¿Sabías que SEAT es la marca con el perfil de cliente más joven de Europa? Como podrás imaginar, la conectividad tiene un papel determinante. Hemos integrado todas nuestras tecnologías para que resulten fáciles de usar por cualquier tipo de cliente. Gracias a nuestro sistema Full Link podrás convertir tu coche en una extensión de tu teléfono móvil. También evitarás distracciones solicitando diferentes funciones mediante comandos vocales. Usando lenguaje natural. Elige destino o una emisora de radio. Es así de fácil. Con SEAT Connect podrás también conocer datos del coche de forma remota. O controlar parámetros como por ejemplo la alerta de velocidad. El SEAT Ibiza es tu conexión con el mundo. Ahora que lo sabéis todo sobre el nuevo SEAT Ibiza, solo os queda disfrutarlo recordando que, como toda la gama SEAT, cuenta con hasta 5 años de garantía y mantenimiento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.